¡Ey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Ya os lo avisamos, el jueves nos íbamos a salir de la zona de confort. El jueves íbamos a traer algo nuevo por ser Halloween dentro de poquitos días. Por lo tanto, sí, nos hemos salido de la zona de confort y no vamos a hablar de música. Por aquí, especialmente mi compañera Laura, que es quien ha elaborado esta lista que os vamos a presentar hoy, pues somos muy fans del género de terror en las películas, por lo tanto, ya sabéis lo que os vais a encontrar en esta ocasión. No va a haber meta al extremo, vamos a hablar de películas. ¿Por qué? Porque nos da la gana realmente, o sea, ha sido así. Porque nos apetecía salirnos de la zona de confort, como os hemos dicho. Eso sí, la lista que os ha preparado es una lista que está muy alejada de los clichés del género, de películas tan conocidas, aunque eso sí, alguna clásica va a haber. Pero no de las tan conocidas, como puede ser Screen, como puede ser, pues, todas esas películas que todo el mundo conocemos. Por tanto, sí, hoy vais a tener ración de cine en Musicografía, algo que ya hicimos el año pasado relacionándolo con música, y yo, si fuese miembro del canal, estaría muy atento al domingo, porque por ahí van los tiros de las recomendaciones que os vamos a traer. Además, por supuesto, de los lanzamientos del mes, que este mes viene muy potente la cosa, como vais a comprobar. Y, en fin, que me enrollo un montón, que me tiro aquí hablando lo que haga falta, y al final, pues, no os presentamos nada y esto se convierte en un podcast. Así que vamos allá con las películas. Bueno, como es la primera vez que nos salimos de esa zona de confort, como os hemos dicho, y vamos a hablar de otra cosa que no es música, voy a explicaros un poquito que vamos a hablar de las películas, de su guión, y, principalmente, pues, esos datos técnicos que os puedan atraer para, pues, poder ver la película, si os llama la atención, que os llamará la atención, ya os lo digo. Vamos a empezar hablando de Crudo, una película francesa del año 2016, en la cual se nos presenta a Justine, una chica de 16 años, que vive en una familia donde todos son vegetarianos y veterinarios. Hasta ahí todo más o menos en orden, pero, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que Justine se mete en la facultad de veterinaria precisamente para estudiar esta carrera y para encajar con el resto de alumnos, pues, lo que hace es llevar a cabo una serie de cosas que van a desatar la trama de la película. Ya sabéis por dónde van los tiros a lo mejor. Crudo nos presenta, entonces, a Justine, en donde, con el afán de ser una más en clase y traicionando así los valores familiares, come carne cruda por primera vez y acepta a las novatadas a las que la someten, desencadenando una imagen de ella en su verdadera naturaleza. La película es sorpresiva, es diferente, el guión ya de por sí, pues, llama bastante la atención, pero es que, además, nos encontramos en una película donde sí que va a haber momentos para la reflexión y, por supuesto, esos ambientes y esos mensajes que nos van a hacer llevarnos a plantear algún problema que otro y alguna pregunta que otra. Hasta ahí podemos leer. Por supuesto, no van a ser todo películas actuales y vamos a hacer retrospectiva también a lo largo del tiempo para traeros películas más clásicas o, en su defecto, encontrarnos con caras bastante conocidas. Intruders es una película del año 1989 que tiene cosas bastante particulares en sí, principalmente porque podremos ver actuando a Sam Raimi, sí, el director de películas como Spider-Man o Evil Dead, a Ted Raimi, que es su hermano, y también a esa persona maravillosa y que aquí bancamos a tope, como diríais los amigos argentinos, que es a Bruce Campbell. ¡Qué maravilla de persona! Pero claro, suponemos que queréis saber de qué va la película, pero os hemos dicho lo mucho que adoramos a Bruce Campbell y que está suscrito a Musicografía, también os lo hemos dicho. Bueno, eso no sabemos si es verdad, pero oye, si cuela, cuela. Intruders trata de que a las 10 de la noche el supermercado de las cercanías de Walnut Lake cerrará para siempre sus puertas y los propietarios y el personal nocturno se enfrentarán a una larga noche de trabajo. En todo esto, varias personas se quedan encerradas en el supermercado, atrapadas y pronto se darán cuenta de que están ante una batalla por la supervivencia. Es una película bastante interesante, con efectos muy conseguidos y además tenemos un reparto donde las caras son muy conocidas. Un slasher con ese toque ochentero que siempre caracteriza a este tipo de películas y que nos vamos a encontrar ante algo bastante entretenido y que por supuesto puede servir de diversión para absolutamente todo fan del género de terror. La siguiente película fue muy aplaudida principalmente por el terreno de la fotografía pero a mí lo que más me gustó de esta película es el excelente guión que maneja en todo momento. Os hablamos de One Night Mummy, la película austríaca dirigida por la dupla Severin Fiala y Verónica Franz donde dos hermanos gemelos esperan a que su madre vuelva a casa tras una cirugía plástica que se ha realizado. Pero como es de esperar, no todo es tan idílico como se piensa. La madre vuelve a casa, eso sí que es verdad, pero pronto empiezan a sospechar de que no es la misma persona que salió en su día por la puerta para hacerse esa cirugía plástica. La lucha de los gemelos por descubrir la verdad tras todo esto traerá consigo un guión que te va a pegar giros con una historia muy trabajada, bastante inquietante y que por encima de todo hará que te quedes con la boca abierta viendo que no todo es como pensabas y que por supuesto las cosas no son como las pintan. O sea, es una película que te va a mantener atento en todo momento con una trama muy interesante y que por supuesto a mucha gente le gustó. Ahora vamos a ir con una película de André Obredal. Una película que está dirigida por el mismo tío que hizo ese mockumentary o falso documental, como lo queráis llamar, llamado Trollhunter, que por cierto a mí me pareció un coñazo pero estuvo en boca de muchísima gente y a la gente le gustó bastante. O sea, a mí me pareció infumable. Pero lo cierto es que la autopsia de Jane Doe, su primera irrupción como director fuera del país, aborda algo bastante interesante. Una película donde el dueño de una funeraria y su hijo se enfrentarán a un caso totalmente surrealista, plagado de numerosos eventos que suceden a raíz de la llegada de un cadáver que no muestra signos de fallecimiento. Este original planteamiento de Obredal, por supuesto, nos pone en una situación en la cual la tensión va a estar en todo momento bastante presente y cada plano puede significar el siguiente susto en escena. La autopsia de Jane Doe es una película totalmente distinta. Además ganó el premio especial del jurado en Sitges por lo extraordinario de su planteamiento, la construcción de todo el guión y con un mínimo de efectos especiales, que eso también suma bastante cuando estamos hablando del género de terror, por supuesto. Nos hemos salido de la zona de confort ya del metal extremo en sí. Pero ¿qué pasa si también nos salimos de la zona de confort del metal extremo y hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver? Pues ya sería esto la explosión máxima. Ahora hablamos de eso. Antes os vamos a presentar la película de la que vamos a hablar ahora. Un auténtico clasicazo. Lamberto Bava se junta con el siempre excelente Darío Argento para presentarnos Demons. Película que si no habéis visto os recomendamos encarecidamente que la veáis porque es que es maravillosa. Aunque podríamos acabar aquí la explicación, deciros que la película nos presenta como dos personajes, van a ver una película al cine y allí se desata el caos cuando una mujer desata un evento que hará que aparezca todo lo que estéis pensando y que por supuesto el título deja bastante claro todo. El caso es que la película es una maravilla. Por supuesto nos presenta unos efectos especiales que están bastante bien. El maquillaje es una delicia en todo momento. Pero es que además los fans que seáis del heavy clásico, del heavy ochentero, vais a disfrutar muchísimo con las cosas que aparecen por aquí. Porque escuchad. Todo esto aparece en la banda sonora, pero además permitidme un inciso bastante rápido con todo esto porque ya que han aparecido a Sept y Saxon y estamos hablando un poquito aquí de lo que es el heavy clásico y demás, deciros que a mí me parecen dos bandas que están bastante infravaloradas. Por supuesto son conocidas, pero deberían ser más grandes de lo que son. Siempre ha dado como esa sensación de que tanto Asset como Saxon siempre se han quedado un poco atrás y más teniendo en cuenta que ha sacado auténticos discazos y que otras bandas gozan de muchísima más fama que ellos. Una injusticia más del terreno musical. En fin, en 1933 James Wall llevó a la gran pantalla el clásico de H.G. Wells, El Hombre Invisible, clásico en la ciencia ficción y en cierta manera en el terror y que ha tenido, como ya sabéis, muchísimas adaptaciones. La de Leigh Whannell, culpable del tercer capítulo de la serie Insidious, es sin lugar a dudas una gran recreación, aunque con algunos cambios. En la obra nos topamos con una mujer que empieza a rehacer su vida tras el fallecimiento de su ex, un maltratador en toda regla. Pronto Cecilia empezará a sentir y experimentar que en realidad su ex podría estar vivo. La gran influencia de la obra de Wells a lo largo de la historia nos lleva ahora a una producción cinematográfica donde se nos presenta una inquietante historia y aparte de esto, escenas muy interesantes que te van a mantener siempre en tensión. Donde el personaje de Elizabeth Musk, algunos recordaréis de papeles como el que hace Mad Men, tiene una interpretación colosal que arrasa con la pantalla en todo momento, dejando una película bastante interesante en muchísimos aspectos. Y nos quedan dos que nos flipan demasiado. De hecho, las dos últimas son las que más me gustan a mí personalmente, pero sobre todo una de ellas no me voy a cansar de reivindicarla. ¿Sabéis de esas películas con payasos y tal que por supuesto siempre invadían los clichés de libros como puede ser Pesadillas de R. L. Stein o Escalofríos, que creo que se llamaba así en Latinoamérica? Pues estamos ante uno de esos casos. El tema está en que Terry Fierre parece la típica película rodeada de clichés y que va a ser una más, pero no, no va a ser así. De hecho, nos vamos a topar con una película que es genial. Vale que el guión puede parecer típico, un payaso llamado Art que persigue a varias personas durante la noche de Halloween para liquidarlas. Pero es que más allá de lo típico, se encuentra una película que posee muchísima personalidad. Hay que empezar diciendo, por ese lado de la personalidad que comentábamos antes, que Art no es un payaso más. No es el típico asesino, es láser. Aquí nos encontramos ante un personaje que está bastante bien construido, como puede ser, por ejemplo, también el Capitán Spaulding dentro de las películas de Rob Zombie, como La Casa de los Mil Cadáveres o Los Renegados del Diablo. Siempre tienen como esa personalidad implícita dentro del personaje. La película de Damien León basa todo en que el diseño del payaso es una maravilla, genera mal rollo y se convierte en una película bastante divertida, muy entretenida y que, por supuesto, con todo el alma de las películas slasher más clásicas, hará disfrutar a los fans del género. Eso sí, aunque tenga ese aire ochentero, esta película está hecha en 2016 y, ojo, porque el año que viene se viene la segunda parte. Hay una cosa que a mí particularmente siempre me ha gustado en el cine, siempre me ha gustado en las películas, y es cuando una película te coge y te lleva por un lado que no te esperabas en absoluto, por ese cambio de guión, por esos giros que son absolutamente alucinantes y te lo hacen en cuestiones de segundo. Pues bien, esto es lo que sucede con Verano del 84, una película con un suspense muy sobresaliente con el espíritu ochentero emanando por todos lados y que cuenta la historia de un grupo de amigos de 15 años que se adentran en una investigación para ver si su vecino es el asesino en serie del que todo el mundo habla. La película canadiense lo que nos ofrece en esta ocasión es una película donde el terror, el drama y también todo ese aire ochentero que te pueda producir aventuras como los Hunis están a la orden del día. Su final os va a dejar a cuadros, no vais a adivinarlo ni muchísimo menos, y además os va a presentar una sucesión de cosas que no solemos ver en este tipo de películas, por lo que el riesgo también está garantizado, pero en esta ocasión sale bastante bien. Y además, que no se nos pase por alto hablar de la maravillosa banda sonora que hace Lematos en esta ocasión, que además también es el que hizo la banda sonora de esa magnífica película que es Turbo Kid. Así que hay que tener en cuenta también este aspecto y de hecho os vamos a poner un trocito. Bueno, como se acercaba Halloween hemos dicho vamos a presentar aquí unas películas de terror para los cracks, a ver si les gusta y a ver si les convence. Nos hemos salido un poco de la zona de confort, pero bueno, hay que hacerlo a veces, también está bien tener aquí este pequeño off-topic, ¿no? Mucho ojo a las recomendaciones del mes porque traen bastante canelita. An aviso que dais. Nos vemos el domingo. Adiós. Adiós. Adiós.